Bueno, cuando Carlos Fernando Galán era candidato a la alcaldía de Bogotá tenía varios temas, tenía varias banderas que se nos quedaron en la mente y no precisamente porque hayan sido buenos, sino porque cuando ya tomó posesión de su cargo y ya de hecho casi ocho meses después de que este esté en el mandato de la ciudad de Bogotá, pues no se ha cumplido en lo absoluto. El principal era que supuestamente Bogotá iba a caminar segura, que Bogotá iba a ser la capital segura de Colombia, que se iba a poder caminar sin ningún tipo de problema, sin temores, sin nada, pero contrario a eso nos hemos dado cuenta que los capitalinos han salido con miedo, están siendo robados, las cifras de hurtos han subido exponencialmente, las cifras de robo, inseguridad, homicidios, en fin. La ciudad en cuanto a los temas de seguridad está completamente hecha un caos. Y el otro tema que este tocó también allí en su campaña fue ese supuesto compromiso con las mujeres, cosa que tampoco se ha visto reflejado en la actualidad después de ocho meses. Es realmente preocupante y pues adicionalmente eso queda en evidencia con la reducción exponencial que realizó la alcaldía de Bogotá en el personal de la Secretaría de la Mujer. Esta secretaría que es muy importante y que toca y por supuesto trata todos estos temas de violencia basadas en género y que el alcalde pues en lugar de efectivamente hacer realidad lo que él mencionó allí en su posesión, que ustedes lo están viendo allí en campaña, en donde dijo que reiteraba su compromiso con las mujeres, hizo completamente lo contrario con la Secretaría de la Mujer y redujo exponencialmente el personal de las mujeres que atendían estos casos de violencias basadas en género. Y pues bueno, adicionalmente luego del feminicidio que dio lugar en el Centro Comercial Santa Fe, pues este resultó inventándose en conjunto con otra secretaría una cabina para que los hombres entren a desahogarse a esa cabina en el Centro Comercial Santa Fe. Esto por supuesto generó una completa indignación porque eso más bien parece una burla frente al caso de feminicidio del que fue víctima esta mujer allí en este Centro Comercial y ya les voy a contar específicamente por qué. Sin embargo, antes de irnos para allá, quiero que leamos las palabras que el mismísimo alcalde Carlos Fernando Galán mencionó el 1 de enero de 2024, el día que se posesionó frente a ese supuesto compromiso que tenía con las mujeres. Esta es una nota de la misma Alcaldía de Bogotá, allí se titula Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá reiteró su compromiso con las mujeres. Esta es la nota, no la vamos a leer toda, simplemente vamos a leer este párrafo. ¿Listo? En este mencionaba él, abro comillas, trabajaremos por una Bogotá pionera en políticas públicas de cuidado y de equidad de género que se consolida como un ejemplo a nivel nacional, regional y mundial de garantía de derechos e inclusión. La ciudad ha logrado avances muy importantes en este campo, pero el camino por recorrer aún es largo. No podemos seguir con más de mil mujeres en riesgo de feminicidio, ni podemos permitir que el género o la orientación sexual sigan siendo causas de discriminación en nuestra ciudad, indicó el nuevo alcalde de Bogotá. Pues bueno, esas cifras realmente no es que hayan cambiado mucho que digamos después de esa posesión de Carlos Fernando Galán, después de que ya son ocho meses que este señor está allí como alcalde de la ciudad de Bogotá y por eso quiero que lo veamos en esta nota. Aquí contrarrestamos eso que él mencionó en ese momento, ¿no? Infobae tituló esta nota de la siguiente manera. Mujeres en riesgo de feminicidio en Bogotá asegura que son revictimizadas cuando denuncian. Esta es la situación. Entre enero y mayo se han registrado 39 feminicidios en la capital del país, 12 casos más que el mismo periodo del 2023, según datos del Observatorio de Feminicidios de Colombia. Es decir, en vez de haber mejorado la situación para las mujeres en la capital del país, está empeorando. Se ve que empeoró completamente este tema de los feminicidios en la capital del país. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 16.814 denuncias en las comisarías de familia de Bogotá. Dato importante porque él dice aquí que supuestamente no pueden haber más de mil mujeres en riesgo de feminicidio, pero esta nota indica que ya hay más de 16.814 denuncias. O sea, el incremento realmente es muy exponencial en cuanto a la violencia basada en género. De las comisarías de familia de Bogotá por violencia en el contexto familiar, de las cuales 71% fueron realizadas por mujeres según datos de la Secretaría de Integración Social. La situación es grave. El Observatorio de Feminicidios de Colombia, que se encarga de monitorear los casos de mujeres víctimas de este tipo de violencia de género, indicó que Bogotá ocupa el segundo lugar a nivel nacional entre los departamentos con más feminicidios. En los primeros cinco meses de 2024 se han registrado 39 homicidios contra las mujeres por misoginia y machismo. Mayo ha sido el mes más violento con 12 casos. Y vean ustedes la gráfica. Ahí se ve completamente el aumento hasta mayo de 2024. Y eso que esto es hasta mayo. Estamos en este momento en agosto, pero este es el informe más reciente que sacó el observatorio. Además de ser víctimas de violencia en sus casas, algunas mujeres han denunciado que no reciben ayuda adecuada para evitar que sus casos terminen con un desenlace fatal cuando buscan ayuda del Estado. Ese es el caso de una mujer que relató su experiencia en la que cuenta el maltrato que recibió cuando fue a denunciar en abril pasado. Abro comillas. No solamente me desvirtúa en las pruebas y dice el comisario de familia de manera taxativa que yo he sido provocadora de las violencias y que entiende la posición del agresor, sino que en alguna de las audiencias afirmó que duda del posible intento de feminicidio. Expresó la víctima cuya identidad se mantiene confidencial por seguridad. Vamos a dejar esta nota hasta ahí. Yo les contaba a ustedes que en efecto hubo una gran polémica por una decisión de la alcaldía de Bogotá al hacer supuestamente una cabina llamada la cabina Calma en el centro comercial Santa Fe. En este centro comercial en el que hubo también un caso de feminicidio en donde un hombre armado asesinó a Stephanie Barranco el pasado 29 de mayo de 2024. En ese centro comercial allí en efecto este hombre con un cuchillo la asesinó y adicionalmente pues entonces la alcaldía de Bogotá prácticamente decidió casi que revictimizar a la víctima con este caso y hacer supuestamente una cabina Calma. Le llamaron ellos desde la secretaría y ya les voy a contar de qué se trata, por eso quiero que leamos esta noticia. Alcaldía de Bogotá revictimizando el feminicidio. Esta es la polémica cabina Calma. El distrito busca instalar una especie de cabina telefónica para ayudar a hombres con problemas de manejo de emociones. Esta cabina se instalará justamente en el centro comercial Santa Fe, lugar de un reciente feminicidio. Esta es la invitación, ya más adelante se las voy a mostrar y leamos esto rápidamente para que ustedes entiendan de qué se trata esa supuesta cabina Calma. Tras los recientes hechos de feminicidio que se han registrado en Bogotá, el distrito ha buscado la forma de reducir estas situaciones de violencia de género y machismo para que no hayan más víctimas de estos atropellos hacia la mujer. Sin embargo, la Secretaría de Cultura de Bogotá lanzó una polémica propuesta que al parecer en vez de ayudar a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y el control de la ira y las emociones para los hombres ha generado el efecto contrario, el de revictimización y el de estigmatización. Con la propuesta de cabina Calma, el distrito buscaba instalar una especie de cabina telefónica para generar una conversación con los hombres en Bogotá sobre la importancia del manejo de sus emociones. Esto implica que el hombre que sienta que no sabe manejar sus emociones entraría a esta cabina a buscar ayuda, es decir, que sienta que puede ser un potencial agresor. Ok, entonces díganme ustedes, un hombre que sienta que puede ser un potencial agresor ingresa a esta cabina y claramente se va a sentir uno estigmatizado al ver que todas las personas que están a su alrededor ven que él ingresa a esa cabina, pues no va a tener privacidad. Lo otro, una cabina en el mismo lugar en donde hubo una víctima de feminicidio. Esto es realmente indignante, es atroz lo que hace la alcaldía, pero adicionalmente prestarle muchísimo más atención a los agresores que a las víctimas que son las mujeres, como el caso que leímos en la noticia anterior. Esto es realmente denigrante para las víctimas de feminicidio. Terrible. Lo más polémico es que esta cabina pretende ser instalada en el Centro Comercial Santa Fe como un acto simbólico ante el feminicidio ocurrido allí el pasado 29 de mayo, un hecho en el que una mujer fue víctima de la mayor agresión de la violencia machista, lo que implica que cualquier persona que pase por esta zona del Centro Comercial va a recordar que en este lugar se cometió un feminicidio, lo que podría catalogarse como revictimización completamente. Por otra parte, cualquier hombre que entre a esta cabina podría sentirse juzgado al buscar ayuda por no saber manejar sus emociones en situaciones que involucran a una mujer. Minutos después de dar a conocer esta iniciativa a través de canales de WhatsApp, la Secretaría de Cultura borró la invitación. Es decir, hubo tanta polémica que en serio no aguantaron la presión de las personas. Esta que ustedes están viendo ahí a continuación es la invitación que ellos hicieron. Caracol publicó, el distrito pondrá en funcionamiento una cabina para que los hombres se desahoguen y manejen sus emociones en el Centro Comercial Santa Fe, en donde ocurrió el feminicidio de Estefanny Barranco por cuenta de su expareja. Esta es la invitación, ustedes están viendo ahí en pantalla, dice el lanzamiento de la cabina Calma, conoce la nueva estrategia del programa Calma por una Bogotá libre de violencia de género y machismo, te esperamos, etc. Y esta fue la invitación que le extendieron a los medios. Ellos escribieron, buen día, extendemos esta invitación como parte de las acciones de transformación cultural impulsadas desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Lanzaremos la cabina Calma, un dispositivo móvil que propone una conversación con los hombres en Bogotá sobre la importancia del manejo de sus emociones. La cabina Calma se inaugurará este viernes en el Centro Comercial Santa Fe como un acto simbólico ante el feminicidio ocurrido allí el pasado 29 de mayo, un hecho en el que una mujer fue víctima de la mayor expresión de violencia machista, escribieron ellos. Estaremos con el secretario Santiago Trujillo para atender medios, escribieron allí en esa invitación que realizaron. Por supuesto, la ciudadanía se fue completamente en contra de esta supuesta iniciativa que busca escuchar a los hombres agresores precisamente en el Centro Comercial Santa Fe. Liz escribió, hace poco decían en Noticias Caracol que sólo en Suba hay 17.000 mujeres en riesgo de ser asesinadas y en Bogotá sólo tenemos 16.000 policías y el alcalde Galán con esos números de frente dijo una cabina Calma, sí señor, se queda una sin palabras frente a tanta estupidez, completamente 17.000 mujeres en riesgo en Suba que es solamente una localidad de la ciudad de Bogotá, solamente una de las 20 localidades que hay y en Bogotá solamente hay 16.000 policías. No hay cubrimiento en la ciudad de Bogotá para absolutamente nada en tema relacionado de lo que necesitemos ayuda de la policía o de la fuerza pública de la ciudad, no hay. Este usuario escribió, una cabina Calma vale menos que 50 mujeres profesionales de la Secretaría de la Mujer y hacen lo mismo, completamente. Recordemos que la alcaldía de Carlos Fernando Galán decidió reducir el personal de la Secretaría de la Mujer. Esta entidad que es la encargada de asesorar a las mujeres, de escucharlas, de atender todos estos casos de violencia basadas en género, pero sí instalan una cabina Calma en el Centro Comercial Santa Fe supuestamente para atender a los hombres que en este momento están siendo o que sientan que pueden ser agresores. Karen también escribió, una de las cosas peligrosas de esta propuesta cabina Calma es que se apoya en la idea de que el control de la situación la tienen los hombres, típico de un misógino y homofóbico como Galán. Completamente de acuerdo y ya aquí para ir finalizando quiero mostrarles este trino de Liliana que dice, que me lo expliquen porque esto no me parece serio. La línea Calma fue un avance importante al garantizar un espacio seguro, privado y con seguimiento al proceso de cada hombre. ¿Qué privacidad y seguimiento tiene una cabina en el Centro Comercial donde ocurrió un feminicidio? Completamente. Cada vez que un hombre ingrese a la cabina, a esa supuesta cabina Calma, no se va a sentir seguro. Claramente ningún hombre va a ingresar porque está expuesto a miles de miradas en un centro comercial y adicionalmente el hecho de que le prestan sí atención al hombre, pero en dónde está la atención que deberían recibir las mujeres que en este momento están siendo violentadas por sus parejas o sus exparejas. Compañeros sentimentales, amigos, personas de trabajo, en fin, las violentan y antes las revictimizan. Así es este gobierno de Carlos Fernando Galán. Pues bueno, llegando aquí al final de este vídeo completamente indignada con estas cosas que se le ocurren al alcalde de la capital de Colombia. Quiero que por favor ustedes nos dejen sus comentarios, que compartan este vídeo, que le den like, que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que continuemos creciendo, pero sobre todo que nos dejen allí abajito ustedes qué opinan de esa supuesta cabina Calma en el Centro Comercial Santa Fe, en donde fue asesinada una mujer, donde hubo un caso de feminicidio, donde fue su expareja sentimental la que acabó con su vida en ese mismo centro comercial. Entonces instalaron una cabina Calma, así decidió llamarla el gobierno de Carlos Fernando Galán. Así que los leo a todos, a mí siempre me gusta leerlos, así que dejen ahí sus comentarios y muchísimas gracias a todos por llegar hasta esta parte del vídeo. Gracias por seguirse informando con Al Punto. Intentamos siempre llevarles a ustedes la información más reciente y la información más importante. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en otro vídeo aquí en Al Punto. Chao.